¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Abel del canal Silver Knights y estamos en Heroes of the Storm. Como pueden ver estamos con D.Va, con su recolorado rojo. Ya salió en el servidor oficial, sale ya ven que el último vídeo que traje de D.Va fue en el reino de pruebas, así que ya pueden comprarla y jugarla, gente. Estaba bastante cool el personaje, ya he jugado varias partidas con ella. Yo diría que no está OP, pero tampoco está mal, o sea, yo creo que está bastante equilibrada. Habrá que seguir jugando para determinar eso realmente. Algo curioso, gente, de la partida es que la otra D.Va es nivel 1400. Así como lo escuchan, 1400. O sea, todos los demás de mi equipo son alrededor de 400, entre 300 y 200 de nivel. Y nos tocó contra un 1400. Está muy loco ese emparejamiento, eh. Tampoco es que importa demasiado, es una partida rápida, así que supongo que con tal de que precisamente sea rápido el tiempo de espera, pues te emparejan un bastante desigual. Así que vamos a ver qué tal nos va, gente. Vamos por la fuente Agarra la bolita, agarra la bolita Dos pequeñas curiosidades acerca de D.Va, gente Cuando sales del Mecha, cuando estás en forma de D.Va Sí puedes utilizar una montura Y cuando nos matan al Mecha Cuenta como media muerte Así como si mataran a la A la osa de De Rexha Más o menos así Yo creo que nos retiramos, gente Otra cosa también curiosa, gente Es que D.Va puede permanecer mucho tiempo En el campo, en la línea Si así lo quisiera Pero Eso lo compensa el hecho de que cuando regresas a base Regresar a la línea es muy lento Por mucho que tengas tus propulsores de la Q Tardas bastante en llegar a la línea Si estamos todos aquí Podríamos hacer el este Pero Pues si no quieren Pues bueno Utilizar esto Eso no está bien Estoy muerto Después nos machacaron a todos Jajaja Si Estamos todos Estoy de acuerdo Seguramente deben estar haciendo el jefe Pero en este punto Pero en este punto ya no podemos reponerlos Ok 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 ¡Gracias! 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 Vámonos de aquí. Vamos a aumentar la repulsión. Y vamos para acá abajo. Y de hecho eso nos salió bastante mejor a nosotros, gente. Porque pudimos matarles una fortaleza. Y ellos no. Aunque ya no sé qué pasa ahorita. ¡Gracias! 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 No te conviene hacer eso. ¡Gracias! 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 Esta cosa ha empezado a autoatacar sola. No es que quitarle eso. Voy a utilizar el saltito, gente Esto ya es un poquito personal Porque Porque me gusta ese ultimate Rayos, me va a sacar del meca Eso no fue la mejor idea Utilicé la E justo cuando explotó la E La E de D.Va y como estaba en el centro me hizo muchísimo daño Mientras más alejado se es de la explosión, gente, menos daño hace Entonces no fue mi mejor decisión Debí simplemente quedarme en el meca Que el meca recibiera el daño Y ya de ahí salí como D.Va Con toda mi vida, pero bueno Se cometen errores Deberíamos molestar a alguien Muy buena Ya hay cuatro aquí Au Ah, me están andando con todo Al menos lo maté No debió de pararse ahí No lo hubiera podido matar Y su D.Va me hubiera matado a mí Bueno, nuestro golem es un poquito más fuerte Así que Supongo que valió algo la pena O bueno Vamos a ver si puedo impedir que mate La fortaleza Creo que no vamos a poder Al igual puedo seguir autoatacando Puedes agarrar eso Rayos Una habilidad más de eliminar Ups Nos vamos bien Estoy muerto Ah, no vamos tan mal Aunque soy el que más ha muerto Es una meca de daño Muchísimo daño recibido Vamos para acá arriba Bien, bien, bien Bien, bien Oh, rayos Rexha Rayos Ven, rexha Ven Dayos Aquí hubiera servido Llego el pecho Y vuelve el pecho Uy Corre Lucio Agarran los cráneos Y váyanse Ya Diablos Voy a ir por acá arriba Voy a ir por acá arriba Estoy tratando de hacer lo que puedo Pero Imagino que vendrán por estos Estoy tratando de hacer lo que puedo Imagino que vendrán por estos ¿Por qué no se esperaba? Porque no se esperaba eso Alcense otra vez Golems míos Y desaten su furia infinita Vamos hacia abajo, gente Si Genji hubiera elegido el otro El otro heroica Otra historia hubiera sido Voy a ir por acá arriba Esto se va a poner Bien Más huesos Para las niñas Oh, viste Jardo Estoy atacando Seguramente eligió El talento Que le hace menos daño No es que estoy seguro Tengo que salir del área Eso debería ser suficiente Para matar la base No, no, no No, no Todavía vienen Efectivamente el último y el mejor es el otro gente Pero ni siquiera lo he utilizado No he visto la oportunidad Pero por ahora Todo pinta bien porque ya matamos Sus dos Fortalezas Sus dos fuertes Y si vamos todos Por los Los cráneos No deberíamos tener mucho problema porque tendrían Al menos una persona se tendría que quedar a defender De ellos O al menos se debería hacer el plan Joder Rayos Ah, ¿por qué hace eso? Ah, es que se lanza hacia donde Se lanza hacia donde está viendo D.I.V.A. Perfecto No deberíamos tener problema Para Matarla Ahí está De hecho solo queda el carnicero Por lo cual deberíamos de ser Deberíamos de Poder terminar sin ningún problema Así es, gente GG, well played GG, jiji ¿Dónde está mi G? ¿Dónde está mi G? Lo siento, gente Ahí sí, ahí sí Nada más porque soy nivel 1400 Oh, bueno Ahí se lo daré alusión Porque soy un envidioso Y bueno, gente Ahí tienen a Viva Más o menos Como Como es Sus habilidades Y todo eso Cómo se juega Qué tan OP O no tan OP Está Yo creo que está Bastante equilibrado Bastante bien Eh, bueno Tuve el mayor daño de héroe Eso no significa Nada de nada Teniendo en cuenta Que también hay tanques Que son bastante potentes Eh, igual Y sí hice Bastante daño Eh, daño de asedio Muchísimo menos que Asmodan Pero Relativamente decente Daño recibido Definitivamente Muchísimo daño recibido Somos un tanque Supone que eso es lo que Deberíamos de De tener Más Y aquí les dejo Más o menos los talentos Gente Eh Quería ver algo Distancia de propulsores Un 100% Cada vez inflige daño Dentro de la matriz defensa Recarga la autodestrucción Ah, esto es lo que les decía Él utilizó este talento Que le hacen bastante Más tanques Contra daños pequeños Y precisamente Otra diva Tiene un El autoataque de divas Muy Un daño muy chiquito Por vez Entonces Eso lo hacía ganar Bastante contra mí En específico Eh Pues no lo sé gente Definitivamente Aquí este Nomás lo puse por poner Posiblemente Meca Meca Caída O mecaída Es Una buena opción Yo no le pondría Ni este Ni meca Ni mecaída Si ya utilizaste La super pistola Mejor mejorala Porque hace muchísimo Más daño Y definitivamente El saltito Solo lo utilicé Creo que una vez O dos A lo mucho No hizo demasiada Diferencia Eh Realmente Se utilizaría Por la ralentización Más que por el daño Pero definitivamente Super pistola Es muy muy buena Cuando sales Del meca Entonces Lo demás Ya también Es mucho a tu gusto La velocidad De nitrosa También es bastante Bastante buena Porque Puedes recorrer Más distancia En una sola Q Y eso es muy muy Importante para Diva Y nada gente Eso es todo Por este video Y Nos vemos en el siguiente Bye Música 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 Música